Hey, hola que tal, mi nombre es Skydun Deli y bienvenidos a otro video mas de Rohings Total White. Voy a estar utilizando el ejército de Mafodirnia y mi oponente, el ejército griego. Mi ejército se compone de cuatro unidades de infantería, cuatro y seis unidades de caballería pesada. Vamos a volar nuestras tropas. El juego lamentablemente no se puede usar en esta batalla, ya que está lloviendo, hay mucha llovia, mucho, mucho. Trenos adelantados. Ok, estoy listo. Vamos a ver que trabaja nuestro oponente, veo dos unidades de caballería pesada por aquí. Dos unidades de... ¿Alqueros? Sí, ¿Alqueros? Sí, seis unidades de apartanás. Sí, seis unidades de apartanás. ¿Alguien? Unidades, al principio, ojo! No sé si tienen unidades escondidas en este nivel. No creo. Son también los Spartans. Ok. Vamos a ver si los Spartanos... Si. Spartanos tienen... ¿Tienen Godwights? Vamos a ver si los Spartanos... Sí, también. Pero no están... No las subió al máximo. Vamos a ver si la caballería ha sido el máximo. No. Solamente unos ataques y unos de perna. Ay, ni caballería de sub. Que. Vamos a ver si los hanqueros... Vamos a ver si los hanqueros... Vamos. Si entonces... diablo es mi oponente hizo un gravedor ahí mandos a drop a morir básicamente y 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh mira! ¡Logró! ¡Uy! ¡Mandeaba morir a mis tropas! ¡Gracias! 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 ¡Atáck! ¡Atáck! ¡Gracias! 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 ¡The enemy general is slain! ¡And now his men fear us! ¡It is time to press the attack! ¡Gracias! 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 ¡Atáck! ¡Atáck! ¡Qué marias tropas! ¡Royal Pipeman! ¡Atáck! ¡Royal Pipeman! ¡Atáck! ¡Royal Pipeman! ¡Destruyme! ¡The gods have favored you! ¡The enemy have crushed! ¡Your victory is complete! ¡The enemy derrota con los Espartanos! Me confía mucho en que tenía más en un nivel de... de infantería. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!